Cuando más perdido estaba Tú llegaste, mi Señor Y me hiciste comprender Que mi vida no era nada Sin tu amor, tu comprensión Tu libertad, Señor Mi vida siempre estaría encadenada Desataste las cadenas Que me ataban Y pusiste una canción Nueva en mi alma Que al cantarla de mis ojos Salen lágrimas Y anuncian que mi vida ha sido liberada Yo sé, Señor Que si mi vida es feliz No es por tu amor El cual tuviste, Señor Al aceptarte yo Tú me salvaste, Dios Tú me salvaste, Dios No me abandones Sigue a mi lado Te necesito, Dios Te necesito, Señor Señor Ayúdame Yo llevo A mi Cristo a todas partes Y por doquier que yo ande Le canto esta canción Pues cantando Yo pronuncio su nombre Y mi canción se extiende De por doquier que yo ande Mi canción La dedico a Cristo Quien transformó Mi corazón Mi corazón Es que Cristo Ha sido tan bueno Que cantando hoy le expreso Mis agradecimientos Yo sé, Señor Yo sé, Señor Que si mi vida es feliz Lo es por tu amor El cual tuviste, Señor Al aceptarte yo Tú me salvaste, Dios Tú me salvaste, Dios No me abandones Sigue a mi lado Te necesito, Dios Te necesito, Señor Señor Ayúdame Señor Ayúdame 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 Yo sé, Señor Yo sé, Señor Que si mi vida es feliz Lo es por tu amor el cual tuviste, Señor, al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios, tú me salvaste, Dios. Dios, no me abandones, sigue a mi lado, te necesito, Dios, te necesito, Señor, ayúdame. Dios, no me abandones, sigue a mi lado.